Segunda parte de Diarte para compartir y disfrutar. Tú hablas de Malena Bernich, pero seguramente debes tener tus referentes dentro de las danzas clásicas. A nivel internacional, Mijael Baryshniko, me parece lo más perfecto, lo más completo de mi época, digamos. Así que él era mi punto a seguir como bailarín, y como mujeres muchas, Vivi Guilén, Paloma Herrera ahora, Eleonora Casano en su momento. Entonces sí, había, pero yo me guiaba por los varones, digamos, porque Baryshniko era lo que yo quería llegar. Hoy sos el director de Diarte y ya no bailás. ¿Cómo es dirigir? ¿Cómo es enseñar? Dirigir es un poco como bailar de otra manera. Hay cosas que te llenan de placer, hay desafíos importantes que vencer, hay por ahí desilusiones por el medio, hay momentos que tenés que retroceder y volver a replantearte cosas. Así que es como bailar, es como afrontar los roles de primeros solistas o primeros bailarines, aun cuando vos sabés que no tenés el giro suficiente o no tenés el pie suficiente. Y enseñar es un poco más diferente y jodido, porque estás de alguna manera trazando una línea de conducta, una línea de vida en esas criaturitas chiquititas que vienen y se entregan, los papis te entregan a vos, confiado en que la vas a saber encaminar y educar por donde tiene que ir, digamos, artísticamente y a través del arte en la vida. Y como son criaturas seguramente aprenden jugando, pero por otro lado, como vos decís, la disciplina, el respeto, el orden. La disciplina es como un juego, es un juego lindo, un desafío grande. La disciplina es no tengo ganas, pero tengo que hacer, a ver si soy capaz de hacerlo. Encontrar la manera divertida de levantarte a la mañana, de vencer el dolor, de vencer el cansancio, el frío. Es un juego lindo de ir venciendo cosas, de ir creciendo y después mirar atrás y decir, la pucha, cuánto he hecho y no he pasado en vano.